Chau Chau ¡Hey! ¡Hey! ¿Por qué no me amas? ¿Por qué me dices que no soy la chica para ti? ¡Hey! Quédeme mucho Quiereme mucho, 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 mucho más que tu mujer Hey, quiereme mucho, quiereme mucho, 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 mucho Hey, quiereme mucho, quiereme mucho, 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 mucho Hey, quiereme mucho, quiereme mucho, 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 mucho ¡Hey! ¡Quiero que me la escucha! ¡Quiero que me digan mucho, mucho, mucho!